¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que me cago viva! Vosotros votáis la que más acojonado Y la que más acojon esté, pues será La que será un reto Eso es, un reto que también vosotros podéis dar ideas en los comentarios Decirlo por las redes sociales, lo que queráis Y pues optaremos lo que sea Y en otro vídeo que hagamos, se verá ¡Sed buenos! ¡Sed buenos! ¡Vamos a ello! ¡Empezamos! Sin nada Vale Va Es que va a salir el muñeco de otra vez ¡Yiii! Es que no puedo ver esto ¡Es Chucky! Pues es la introducción y ya estoy Que me cago encima O sea ¡Uy! ¿Qué es esto? Cristo se mueve ¿Qué cojo es? Si no se mueve No, va a saltar algo Que no se mueve, Cristo Que si se ha movido, eh Que no Mira, mira, mira ¿Qué dices? Que no, tía, que no Que esto no es que no se ha movido Número 9 Poster Lays ataca a la familia Poster Lays Y haría esta cagada ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¡Ay, que se están abriendo los cajones! Que no, eso es de mentira Tiene que ser de mentira Pero eso es una sombra Eso no me lo creo Es que esta puta música, tío Ya Me tiene el culo así Jugando a la cuija ¡Ay, hostias! Que se ha arrepentado el vaso Este ha muerto Que no, se ha muerto Está bien, tío No, no, no A este le ha pasado algo Me pasa a mí Vamos Me paso cagando una semana ¡Hostias! Vale, su pies ¡Hostias! Sí, sí, tira el pablero, tío ¡Hostias! Pero que está solo en casa Y hace la ouija Pero que cojones No hagáis la ouija En vuestra vida El primo de la niña de la curva Eso no me da miedo Es uno de los vídeos más perturbadores Sobre el fenómeno paranormal Grabado en la casa de Estados Unidos Todavía no ha sido resuelto el enigma O montaje Si esto hubiera sido llevado a cabo En la toma Uy, coño Parece que es una niña Es que hay detrás ¿Qué era eso? Tío, me estoy moviendo ¿Qué es lo que se? Oh, my God ¿Qué es lo que se? ¿Qué es lo que se? Está todo el mundo parado No, 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 no Mira La niña Que no Que sí, tía, que estaba ahí No, 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 no Un grupo de personas Decía entrar a un cementerio En el cual se dice Que se aparece un El fantasma Una mujer vestida de blanco Cientos de personas La han visto esconderse Entre las turmas y los árboles Lo que grabaron fue espeluznante Qué bien Y lo tiene O sea, ese vídeo existe Para que me lo coma yo ahora ¿Sabéis? Buah Estamos llegando ya al nivel 3 Esa es la mujer Esa es la mujer ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, 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 no Perdona, que no lo haga hasta Para pensar que es una salchispa Tierra para ti Tierra para ti Tierra para ti Tierra para ti No, no, no es tomado por lo menos Pero no Ay, joder Ahora mira tu patrón A ver si tienes cojones Tierra para ti No me digas eso No, no, no No, no No, no Hostias Venga, venga Yo os juro que estoy intentando No cagarme con todas estas cosas Pero es que ya lo de la señora Me ha matado Porque es que no me esperaba para nada Que fuera a ser así Pero no lo hacías Pues, pues se jode el puto fantasma Porque tienes que comprar toda la vacía No, otra vez O sea, a mí me tocaría los cojones Ya Mira todo, lo revienta todo No miro más Mira Número uno Llegamos al puesto número uno ¿Qué es esto? Buah, esto sí que me va a cagar Venga, ya empiezan los soniditos Te juro que estoy mirando, eh Pero no, gente que tiene Puta con Dios Su puta madre No puedo más, tío De verdad Me he acojonado Tama, me he acojonado Viva O sea, de verdad Te juro Me muero ¡Extra! ¡Bravo! Hasta luego Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Bueno, esperamos que os haya gustado muchísimo Muchísimo, muchísimo Este vídeo del Halloween Lo hemos hecho bastante diferente Al del año pasado Ha sido otra experiencia Pues que nos llevamos más para el canal Y que nada Que esperemos que os guste mucho Que os recordamos Que nos podéis seguir por las redes sociales Porque por ahí nos veis Pues todo Y aparte también Para comentarnos Pues quién creéis Que ha sido la perdedora Pero... Hostias Ay qué susto me he dado No, no, que no se enciende ¡Tamara! Que no se enciende ¡Entiende la luz! ¿Nerea? ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Enciende la luz ya! ¡Tamara! Os podemos jurar Que no se enciende Se nos acaba de apagar El portátil Y tenía batería Duermo aquí hoy, ¿vale? Estoy cagada Venga, salgo Duermo hoy aquí Estoy cagada Los comentarios increíbles Que ha sido la perdedora Esperamos que les haya gustado Como muchos lo vamos a hacer esto Una vez al año Y ya está Nunca más Eso Que nos digáis quién es la que ha ganado La que ha perdido Que en otro vídeo Veréis Los retos Sí Y nada Que nos vemos al próximo domingo Adiós Adiós ah ah ah